¡Muy buenas a todos! El vídeo de hoy es un tanto curioso, por no decir espeluznante. En los últimos días se ha extendido un rumor sobre el gran Juan Gabriel. ¿Está vivo el tibó de Juárez? ¿Fingió realmente su muerte? ¿Es cierto el vídeo del hombre que dice ser Juan Gabriel? Nosotros tenemos la verdad. En el vídeo de hoy os mostraremos pruebas irrefutables sobre el misterio que envuelve la muerte de Juan Gabriel. ¿Quieres descubrir toda la verdad detrás de este rumor? Pues empecemos con el vídeo. Como todos sabemos, Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, desde su partida han sido muchas las personas que han afirmado que el mexicano sigue vivo. Son muchas las teorías, pero tal vez las declaraciones de su exrepresentante son las más llamativas. Joaquín Muñoz afirma desde 2018 que el tibó de Juárez sigue vivo. E incluso se atrevió a decir que Juan Gabriel reaparecería a mediados de diciembre de 2018. Según Joaquín Muñoz, el divo iba a dar un concierto en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal. Pero como podéis imaginar, eso no ocurrió. Pero no penséis que todo quedó ahí, ya que su ex-manager siguió diciendo que el cantante estaba vivo y hasta publicó un libro sobre ello. Juan Gabriel y yo, después de la muerte, es el libro publicado por Joaquín Muñoz. En él muestra supuestas conversaciones que mantuvo con el cantante. Hasta se atrevió a mostrar un mensaje de voz que aparentemente Juan Gabriel le mandó una hora antes de la presentación del libro. Joaquín, quiero desearte mucho éxito en la presentación de tu libro en esta tarde con los mejores de mis deseos. Sin embargo, todo apunta a que su amigo se está lucrando de la muerte del artista. Por otro lado, en 2018 salió a la luz una fotografía donde supuestamente Juan Gabriel está ayudando a una señora a salir de un coche. La periodista Marta Figueroa aseguró que el mismo cantante le había enviado la imagen. Otra cosa polémica, Juan Gabriel, oye, a ver, cuando yo presenté ese audio que me mandó Juan Gabriel, por medio de Joaquín Muñoz... Además, explicaba que la señora mayor era la madre de Consuelito, la mujer que ayudaba a Juan Gabriel en las labores del hogar. Y hasta se atrevió a confirmar que Consuelito seguía ayudando a Juan Gabriel después de que se fingiera su muerte. Aunque nadie le dio credibilidad, pues la prensa aseguró que la foto era antigua y, por supuesto, de antes de que el cantante falleciera. Esas fotografías fueron después de... yo tengo él cuando me mandó y me dice, tenía apenas unos meses de estar en cautiverio. Pero sin duda, la prueba más sonada de que el cantante sigue vivo ha aparecido el 10 de mayo de 2020. Se ha viralizado el vídeo de un hombre afirmando que es el mismísimo Juan Gabriel. Dos horas sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que fingir mi muerte por toda esa acuación que llegó a México horrible de la 4T, pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo de 2020, no pude aguantar las ganas de poder, de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño y todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir. Ya no aguanté más, ya no aguanté más. Así que, pues aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente y bueno, pues espero que en México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también próximamente. Y les diré la verdad de todo. El parecido físico entre ambos es incuestionable, aunque la voz levantó nuestras sospechas. Inclusive a veces arrastramos no solo una cruz, que va una cruz como quiera que sea, se lleva, ¿verdad? Pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que... Esto hizo que saltaran todas las alarmas. Este vídeo se convirtió en un mensaje esperanzador para todos sus fans, afectados por la pandemia mundial. ¿Eran ciertos los rumores que promovía el manager del vivo de Juárez? En YoumoreTV hemos realizado una exhaustiva investigación y estamos dispuestos a contar toda la verdad. Pero antes de todo, trasladémonos a los momentos finales del vídeo. ¿Has notado algo extraño? Fijaos de nuevo, poned toda vuestra atención. Congelemos el fotograma. Una obra maestra de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es todo esto? ¿Brujería? ¿Magia negra? Todo tiene una explicación más sencilla de lo que parece. ¿Conocían lo que es el Deepfake? Estamos hablando de una tecnología basada en la inteligencia artificial, que consigue superponer el rostro de una persona en la de otra, y falsificar sus gestos para hacernos creer que están haciendo o diciendo algo que no ha pasado en realidad. Veamos de nuevo el momento y vean cómo es claramente producto de una máquina. ¿Qué os parece ahora? Aunque todos desearíamos que Juan Gabriel siguiera vivo, sentimos deciros que no es así. Aunque, ¿qué opináis vosotros? ¿Es posible que el Divo de Juárez siga vivo? Pero por supuesto, el Divo de Juárez sigue vivo por su gran legado musical. En fin amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué otros rumores conoces? Cuéntanoslo en los comentarios. Os animamos a darnos un fuerte like y a suscribiros al canal si queréis disfrutar de las grandes actuaciones de Juan Gabriel y otros artistas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!